Yo la regué Y me dieron chicharrón Como con los tres que me acorcharon Y los de este coro Me dijeron del examen Y luego me arruiné Y le fui con mis amigos Y de plano me estudié Yo la regué Ahora pido compasión Pásame maestra con un seis Si tiene corazón ¡Bien, bien! Yo la regué Y no aguanto la presión Yo la regué Ahora sí que estoy tristón Como con los tres que me probé Y yo soy el mejor Me dijeron del examen Y luego me arruiné Y le fui con mis amigos Y de plano me estudié Yo la regué Ahora pido compasión Pásame maestra con un seis Si tiene corazón ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Gracias!